El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que Nicolás Maduro seguirá al frente del país por un tercer periodo de seis años. Según la agencia del gobierno, Maduro derrotó a la oposición con el 51,2% de los votos. Después de casi seis horas de silencio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que Nicolás Maduro seguirá en el poder por seis años más y en el 2031 cumplirá tres periodos totalizando los 18 años como jefe del Ejecutivo Nacional. Según la agencia del gobierno, el actual mandatario obtuvo la reelección al tener poco más del 51% de los votos frente al 44% del opositor Edmundo González. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos con un 51.20%. El candidato Edmundo González de la mesa de la unidad obtuvo 4.445.978 votos con un 44.2%. El Consejo Nacional Electoral justificó su demora para emitir el primer boletín porque tuvieron que solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de estas elecciones presidenciales. Entretanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien declararon como reelecto, pidió respeto a la voluntad popular. El mandatario, quien lleva desde el 2013 liderando Venezuela y quien ganó los comicios frente a la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, según el Centro Nacional Electoral, pidió respeto a la voluntad popular. Así que, eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela! ¡Respeto a la voluntad popular! ¡No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República! Asimismo, Maduro, quien gobernará por seis años más el país, dijo que las elecciones se realizaron de manera ejemplar y que va a defender la democracia venezolana. Y por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, comunicó que el nuevo presidente electo es Edmundo González Urrutia. Pese a que el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del candidato oficialista, Nicolás Maduro, sin aún presentar el acta electoral en donde demuestre que los resultados de estos comicios son verídicos, la líder antichavista, María Corina Machado, proclamó al ex embajador Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente electo de Venezuela. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Asimismo, Machado instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a hacer respetar la soberanía popular expresada en las presidenciales. Por su parte, el fiscal del país acusó a María Corina Machado de querer adulterar los resultados electorales. Pretendieron repetir el teatro bufo de unas primarias paupérrimas, hechas con cartón, con bolígrafo, donde las actas eran eso, adulteradas totalmente, dijeron que si en una bodega, que si en la casa de una señora. Y vimos cómo efectivamente todo fue no solo mentira. La comunidad internacional se encuentra ampliamente dividida frente a los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela. Desde cuestionamientos por parte de países como Argentina, Estados Unidos y Chile, hasta felicitaciones de Rusia y China. El mundo reacciona a las elecciones de Venezuela. Luego de que el Consejo Nacional Electoral le diera la victoria a Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial, los mandatarios de Argentina, Costa Rica y Uruguay condenaron los resultados. Por su parte, Estados Unidos pidió garantías electorales. El presidente chileno Gabriel Boric dijo que su país no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. Denunció la falta de veedores internacionales y cuestionó la transparencia de los resultados. Desde la Unión Europea y España exigieron que se publiquen las actas electorales para reconocer una victoria. Y Colombia, por medio de su canciller, Luis Gilberto Murillo, pidió el conteo total de los votos, además de una auditoría independiente. Pero las felicitaciones también llegaron. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que felicitó telefónicamente a su aliado Maduro. Uno de los primeros en reaccionar también fue el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras que China también felicitó a Maduro y reconoció las buenas relaciones entre los dos países. Por parte de los ciudadanos venezolanos, durante este lunes se han registrado fuertes cacerolazos en varias zonas del país, principalmente en Caracas, la capital. Y Antioquia, uno de los departamentos con más presencia de venezolanos, reaccionó al cuestionado resultado de las elecciones presidenciales. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. ¿Cuántos ciudadanos de ese país viven en el departamento? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Para usted y para todos los televidentes, según la más reciente estadística, son alrededor de cuatrocientos mil ciudadanos venezolanos los que viven aquí en el departamento de Antioquia. Ayer en varios municipios del Valle de Aburra. Para esperar los cuestionados resultados. Algunos de ellos amanecieron hoy con lo que ellos han considerado noticias agrias. Esto también implicó la reacción del gobernador y del alcalde. En Antioquia se estima que viven cuatrocientos mil venezolanos. De ellos, solo cuatrocientos noventa y siete estaban habilitados para votar. Al finalizar la jornada, se conoció que ciento cuarenta y dos personas ejercieron el derecho al voto en el puesto de votación que fue habilitado en el consulado, ubicado en la comuna once de Laurelis. Y así fue la concentración en las tensas elecciones. Y así amaneció el consulado tras el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales. Hoy le notificaron a decenas de venezolanos que no habrá atención. Con un sentimiento de impotencia, porque sé que toda esta cadena de acontecimientos, en algún momento pensamos que podía ocurrir, pero no de una manera tan desfachatada como nos robaron los resultados de ayer. Para nadie es un secreto y a la vista del mundo está de que los resultados fueron amañados. Todos los venezolanos que estamos fuera del país queremos hacer el retorno para Venezuela. Querían una libertad libre, querían mucha estabilidad en nuestro país, lo cual las elecciones fueron un fraude, un robo, ganó el mundo, extrañó mucho a mis familiares, a mis hermanos. A través de su cuenta en X, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia se pronunciaron. El dictador Maduro se robó de manera descarada las elecciones en Venezuela. Papel de Gustavo Petro y sus funcionarios es de complicidad con el régimen. Dirán que aceptan los resultados y lo reconocerán como presidente. Lo necesitan en el poder para hacer el mismo fraude en Colombia en el 2026. Colombianos estamos advertidos. Teniendo en cuenta que el resultado de estas elecciones era decisivo para que un 18 a 25% de nuevos venezolanos iniciaran su diáspora migratoria por el mundo, es necesario atender con acciones inmediatas que permitan el control de estos nuevos flujos mixtos en nuestro país, retomar el control territorial por parte del gobierno y desplegar la atención humanitaria de carácter urgente, la cual se requiere en mayor proporción en las zonas fronterizas, especialmente en la subregión del Urabantioqueño. Desde Medellín, cientos de venezolanos regresaron a sus casas y dicen que su fe está concentrada en un cambio. Pero hay otra realidad. En la capital de Antioquia, un estudio hecho en 2023 por la Alcaldía de Medellín de Caracterización de Habitantes en Situación de Calle arrojó los siguientes resultados. 2,621 fueron caracterizados y encuestados. De esos, el 8.2 son venezolanos, equivalente a 215 personas. 215 personas venezolanas que llegaron a la capital de Antioquia a buscar un mejor futuro y hoy se encuentran en condición de calle. Y el 0.3% de otros países que equivale a 7 personas. Un registro que podría ser incluso mayor porque hubo personas que seguramente no permitieron ser encuestadas. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchísimas gracias, Hernán. Y otra de las ciudades con mayor concentración de migrantes venezolanos es Bucaramanga. Desde allí, los ciudadanos del vecino país piden que se revisen en detalle los resultados electorales. Pese a las multitudinarias concentraciones de rechazo a los resultados obtenidos ayer en las elecciones de Venezuela, los residentes de este país en Bucaramanga y su área metropolitana claman ayuda internacional para demostrar que hubo fraude en estas elecciones. Hay varios caminos. Uno, la ayuda internacional. Ya en este momento en Venezuela tenemos información de que nueve países de América Latina han solicitado una reunión urgente con la OEA para hacer la solicitud del reconteo de los votos. La segunda es un llamado que se le hace a la comunidad internacional, a la comunidad que estamos, venezolanos que estamos fuera y que están dentro, es no perder la esperanza porque no perdimos. Nosotros ganamos con más del 65%. La gente está decepcionada, está triste, está llena de ira, pero con una esperanza y toda la esperanza puesta en María Corina, esperando que diga qué hay que hacer, cuáles son los pasos a seguir. Ella hizo un llamado a no perder la fe, a no perder la esperanza, a mantenernos en calma y a guardar silencio para ejecutar lo que se viene. Ante estos resultados también las autoridades locales se pronunciaron. Es una situación bien complicada y nosotros como una ciudad que se ve afectada, pase lo que pase en Venezuela, pues hacemos un llamado a que se den todas las garantías a la oposición, que se revisen las actas porque cuando uno revisa los exit polls de las diferentes empresas muy serias que lo han hecho a nivel mundial, por ejemplo, la que presenta 70-30 ganando el candidato opositor, es la misma empresa que presenta los resultados en Estados Unidos. Por una posible llegada masiva de migrantes a esta región, las autoridades establecieron un puesto de mando unificado con puntos de patrullaje y control en la zona limítrofe, por donde ingresarían los venezolanos para evitar alteraciones al orden público.